Hola, ahora estamos en el puerto de Hamburgo con un espectáculo de unos barcos maravillosos. Así que este es el último que se presenta, que es el de la policía. Mira, en un día maravilloso de septiembre, con mucho sol. Estamos recién entrando al otoño y bueno, parece verano. Hablo del clima porque acá es muy complicado, hay mucho viento, a veces muchas lluvias, pero hoy es el día perfecto. Aquí, en el puerto de Hamburgo. Ahora, fíjense.